Yo creo que nosotros hemos tratado lo más prudente posible, fuimos quienes le dimos todas las necesidades, fuimos los que le planteamos al ministerio a través de la dirección regional, le mandamos vídeos de las situaciones de las escuelas, el abandono total de muchas escuelas, hay otras que están en un 90, un 95%. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en esta ciudad, William Hernández, criticó la forma en que se ha manejado el ministro de Educación ante la situación de los centros educativos de la provincia de Duarte y las múltiples demandas exigidas por el gremio, esto tras establecer posición ante la visita del ministro de Educación en esta localidad. Entonces es penoso que todavía sigan insistiendo en el maltrato al magisterio y esencialmente a la organización magisterial, que es el ADP. Ojalá que no sea una visita más de simulación de las que ha hecho el ministro, en la cual la última vez vino a Guisa y planteó que se iba a resolver todo y después de ahí es que está peor la situación. Entonces uno espera, espera en Dios, espera en la prudencia, en la tolerancia, que el ministro a partir de ahora resuelva las necesidades de San Francisco Macorí porque nosotros no vamos a tener la lucha independientemente de las amenazas que están haciendo desde el ministerio. NTN, Joanny Paulino.